Hola, soy Clara, soy argentina, soy del sur de Argentina, de la región de la Patagonia y soy profesora de español para extranjeros y soy diplomada en enseñanza de español como lengua segunda o extranjera. En nuestras clases podemos aprender y podemos practicar español dependiendo en tus objetivos y en tus metas con el idioma. También puedo ayudarte a preparar los exámenes internacionales de español. En mi tiempo libre a mí me encanta viajar, me encanta leer y también me gusta mucho aprender idiomas. Hablo inglés, hablo italiano y portugués. Así que espero tu mensaje, muchas gracias por ver este video. Gracias, chao, chao. Hi, I am Clara, I am Argentinian, I am a Spanish teacher for foreigners and I have a diploma in teaching Spanish as a second language. In our classes we can practice Spanish, we can learn Spanish depending on the way that you like learning and depending on your goals with the language. I can help you to study for the international exams as well. In my free time, I like reading, I like travelling and I love learning languages. I speak English, I speak Italian and Portuguese. So, thank you for watching the video and I hope to see you soon. Thanks, bye-bye.